hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno otra vez facebook la vuelve a hacer señoras y señores y en esta ocasión pues es algo bastante escalofriante ya habíamos dicho en una semana la semana pasada que facebook estaba pensando hacer algo con la iglesia pero pues no nos habíamos imaginado que podría llegar a ser las fuentes eran muy confiables pero en esta ocasión la fuente que les traigo es precisamente el new york times ustedes saben que el new york times es un periódico muy serio en los eeuu y pues cuando hablan de este tema pues hay que creerles entonces vamos a ver qué dice la noticia esto es por elizabeth díaz quien dice que la próxima meta de facebook es ser una experiencia religiosa señores increíble verdad el indicante tecnológico está aumentando sus alianzas oficiales con grupos religiosos en los eeuu y da forma al futuro de las comunidades de fe es decir que está reuniendo cualquier cantidad de iglesias de personas que quieran estar en facebook pertenecientes a un culto x y z desde que sea religioso para llenar sus arcas y para beneficiarse de todos los dineros que dan los diferentes peligreses en las diferentes iglesias llámese diezmo llámese como usted lo quiera llamar llámese colaboración ayuda diezmo lo que usted quiera se quiere beneficiar de esas transacciones no le basta con todo lo que le cobran a los anunciantes increíble meses antes de que la mega iglesia hilson abierta abriera su sede en atlanta su pastor le pidió un consejo sobre cómo construir una iglesia en pandemia a facebook el gigante de las redes sociales tenía una propuesta obviamente recordó el pastor sam collier en una entrevista utilizar la iglesia como caso de estudio para explorar cómo las iglesias pueden llegar más lejos en facebook me parece bien tenaz durante meses los desarrolladores de facebook se reunieron una vez a la semana con hilsson y exploraron cómo sería la iglesia en facebook y qué aplicaciones podrían crear para los donativos ahí está la parte un cuchicuchi como decimos nosotros qué aplicaciones podrían crear para los donativos financieros la capacidad de vídeo o transmisión en directo y cuando llegó el momento de la gran inauguración de la iglesia en junio la iglesia admitió un comunicado de prensa en el que decía que se asociaba con facebook e iba a transmitir sus servicios de manera exclusiva dentro de la plataforma de redes sociales del señor mark zuckenberg cómo les parece esto increíble no obviamente cuando hay una transacción dentro de la plataforma sea cual sea facebook se queda así sea con una pequeña parte pero si esa pequeña parte es de millones y millones de personas a nivel mundial de las diferentes iglesias pues mark zuckenberg va a seguir llenando sus bolsillos nos vemos en el próximo vídeo déjame en el comentario qué opinas mark zuckenberg y facebook se vuelven a salir con la suya gracias por estar acá si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos no olvides suscribirte comentar dar like si ya te suscribiste activa la campanita de notificaciones es muy importante para que te lleguen todos nuestros vídeos hasta el próximo vídeo chao y y y